¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Los familiares se presentan a la casa de la novia, acompañado de todos sus familiares, quienes colaboran en la música. El Chagol toma la palabra para presentar a los novios. Los novios se presentan respetuosamente, pensando en la casa de la novia. Ya que a partir de este momento, los papás de ella serán papás de él, y los papás de él serán papás de ella. Se les hace la entrega de unos presentes, conocidos como cariño, que consiste en obsequiarles chocolate, marquesote, pan de rosca. Les pide que les reciban y les den una bendición. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Vamos, vamos, chupa rosa, al pitaño del poblado, a chupar la rica miel de la flor del pitaño. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.